¿Qué pasa campeones? Hoy hablaremos de 5 cosas que no sabías del delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Arrancamos nuestro ranking con un gusto culinario del francés. Los futbolistas están acostumbrados a tener varios compañeros de varias nacionalidades. Y esto ha influido en el francés, sobre todo con los uruguayos. En su etapa la Real Sociedad compartió filas con Carlos Bueno, delantero charrúa. Pues gracias a él se aficionó al mate, una afición que también compartió con los jugadores del Atlético de Madrid, sobre todo con Diego Godin. En el puesto número 4 encontramos un suceso que pudo llegar a algo más. En 2012 Antoine Griezmann recibió una sanción por irse de fiesta con varios jugadores de la categoría sub-20 de la selección francesa. Mavinga, Niang, Envila y Ben Yedder fueron sus acompañantes. La sanción implicaba no llegar a ser convocado con ninguna categoría nacional hasta el 31 de diciembre de 2013. Pese a todo, aceptó la sanción. Antoine Griezmann vivió en sus propias carnes una de las grandes tragedias sucedidas en Francia. En noviembre de 2015 un grupo terrorista atacó París mientras se disputaba un partido entre Francia y Alemania en Saint-Denis, donde jugaba Griezmann. Pero el lugar de París que más sufrió el ataque terrorista fue la Sala Bataclan, donde murieron más de 80 personas. En aquella sala se encontraba la hermana de Antoine Griezmann. El delantero francés agradeció a Dios que su hermana saliera con vida en una de las noches más trágicas de Francia. En el puesto número 2 encontramos cuál es el ídolo de Antoine Griezmann. Cuando era pequeño era un gran aficionado al Olympique de Lyon, equipo al que iba a visitar en Guerlain. Con su padre iba a ver todos los partidos del Olympique de Lyon con una camiseta, la de Sonny Anderson, su ídolo. Jugador brasileño que pasó por el Barcelona y el Villarreal. Otro de los grandes ídolos de Antoine Griezmann es David Beckham. Y encabezando nuestro ranking encontramos la razón por la que salió de Francia. Y es que salió del Olympique de Lyon porque era demasiado enclenque. A ojo de los formadores, su condición física no era suficiente como para permanecer allí. Hasta que llegó Eric Olhatz, ojeador de la Real Sociedad, en un stage en Bayona, donde decidió ficharle. Para muchos equipos franceses su gol y su inteligencia no eran suficientes. Aquel ojeador decidió acogerle en su propia casa para que nunca abandonara las categorías inferiores de la Real Sociedad. Eso es apostar por un stage. Por ello, por no renunciar al verdadero talento, esta anécdota es la número uno para campeones. Nos dejamos muchas anécdotas de Griezmann, pero estas son las cinco mejores. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea el próximo. Cinco cosas que deberías saber.